Gracias. Esperad, podemos empezar porque no hay nadie más en el momento, ¿eh? ¿Sí? Sí. Olga, de repente no te veo. Porque me he quitado el... Pues nada, empezamos. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda edición del ciclo de jornada de desayuno con talento que celebramos desde el pasado 10 de noviembre y finalizarán el próximo 25 de noviembre. Como sabéis, estas jornadas están enmarcadas dentro del programa de talentos base, un proyecto que tiene ya 7 años, que sigue en vigencia y que en los últimos años está creciendo muchísimo, se están incorporando muchísimos profesionales, muchas entidades y han ido abordando cada vez más temáticas hasta conseguir 10 áreas de trabajo que es las que tenemos ahora. Y nada, queremos daros las gracias por la acogida que están teniendo estos desayunos, porque la verdad es que está siendo increíble. Yo estoy alucinando con los grupos de talentos que estoy viendo y aprovecho para indicaros que la compañera Olga va a grabar estas ponencias y que posteriormente serán subidas a las redes sociales de la Confederación, tanto como redes internas, como Twitter, YouTube, etc. Para nosotros es muy importante vuestro feedback y por ello recordaros que al final de estas jornadas, perdona, voy a admitir a la gente también, Olga pondrá un cuestionario de valoración para poder ir mejorando, ya sabéis que os tenemos muy en cuenta y tenemos muy en cuenta vuestra opinión. Y bueno, no me enrollo más, siempre me encanta hablar. Y doy paso a la Federación Andaluza Antonio Bordés, director del Centro de Adultos de UPACE Sur San Fernando, que inauguramos estas... ¿No? ¿Ya me he equivocado, Antonio? Acabo de empezar ya, estás muteado. No te preocupes, sí, no te preocupes. UFACE San Fernando, UFACE Sur de Jerez. Ah, vale, perdóname. Yo ya empiezo a equivocarme. Bueno, inauguramos estas jornadas de desayunos de modelos de atención y ya te dejamos todo tuyo. Vale, gracias. Bueno, pues, buenos días. Nosotros nos vamos a apoyar desde la Confederación con una presentación, ¿de acuerdo? Cuando queráis la podéis pinchar. Y, bueno, dar los buenos días a todos y a todas, ¿de acuerdo? Y vamos aquí a presentar lo que es el trabajo que hemos realizado durante este año 22, desde los servicios residenciales, ¿vale? A través de la Federación Andaluza. Bueno, nosotros llevamos desde, o yo en concreto llevo desde el año 2021 en este tema, que me incorporé a los servicios residenciales y a los centros de seguridad. Entonces, durante este periodo de tiempo, hemos estado, bueno, pues, trabajando, intentando enseñar un modelo referencial, acogiéndonos a un trabajo que hicimos en la Confederación hace ya unos añitos, en el 2017 o 2018, si no recuerdo mal, en base a eso, a crear un modelo referencial propio, entre comillas o sin comillas, como queramos verlo, con las distintas características de cada centro, de cada asociación y demás. Pero, bueno, seguir unos modelos referenciales de atención, tanto en centros de adultos como en centros educativos. Bueno, pues, cogiendo esta línea, que se inició ahí en el 2017, como os digo, que nosotros hemos querido escoger desde los modelos de atención en el servicio residencial, esta línea, ¿no? Entonces, queremos hacer un modelo aquí en Andalucía, propio del servicio residencial como mismo. Si puedes pasar la siguiente, Pilar, Pilar, y la anuncia. Bueno, los objetivos, partimos siempre de un objetivo que podemos llamarle transversal, ¿vale? Que creo que es el objetivo también de talento, aunque tenga otro, pero sobre todo es estar compartiendo reconocimiento, experiencia, formas de atención, documentación en general, a través de los distintos centros que aglutinamos la Federación Andaluza, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos objetivos, como os digo, informaciones, es algo que ya se hacía antes, porque, bueno, Andalucía, no sé, las demás regiones del país, pero en Andalucía siempre hemos tenido el contacto directo, Sevilla, Granada, Huelva, Málaga, a todos los que componemos esta historia, pues, siempre nos han intercambiado, Antonio, tú tienes un cuadrante, Antonio, tú tienes un cómo hacéis esto, a el Ote, no sé yo, cómo hacéis esta historia, es decir, que esa comunicación o intercambio de información y de experiencia siempre ha habido. Es una idea genial de que esto se aglutine, en estas formas, para hacerlo más oficial y más evidente, ¿no? A la hora de que Confederación organice este tipo de foro para así, digamos, implantar este tipo de comunicación y de experiencia que hacemos entre todos los centros y asociaciones, ¿no? De cada década, de cada década, por lo menos en la noticia aquí, que se está haciendo y por eso, esto le da forma también, una forma oficial y evidente de que las actuaciones que están realizando. Por eso digo que este sería, o decimos que sería el objetivo transversal. Luego, como dos objetivos, es llevar, perdón, bueno, es lo mismo, llevar una línea de trabajo común en todos los centros, ¿de acuerdo? y por supuesto, este año, lo que hemos mantenido es como objetivo diseñar una hoja de, un documento de rutina diaria que es el que tenía ahora mismo en pantalla. Bueno, si quieres puedes pasar a la siguiente, por la gráfica extra, cogida de los formatos de Word, ¿vale? Lo principal, aunque ponga rutina diaria, pero todo está enfocado evidentemente sobre la situación, hacia las personas que acuden en este caso a los centros residenciales, ¿vale? Entonces, la rutina diaria es un documento que luego vamos a ver, pero es un documento totalmente flexible como todo lo que hacemos aquí en los centros. No podemos tener rigidez en los documentos, rigidez en las atenciones, rigidez en la dinámica porque, bueno, la especificidad y las características de las personas usuarias, bueno, pues tienen esa, esa, esa característica ¿no? Pero aún así, si marcamos una línea en cuanto a los paros que tenemos que tocar, en este caso, la rutina diaria va a venir, va a venir reflejada la ratio necesaria en la, en la franja horaria de atención, va a venir reflejada también los recursos materiales, las normas que hay en cada centro, la especificidad de cada centro, como decía, y los horarios. Entonces, es algo que una rutina diaria que hagamos a nivel de Andalucía, en los, en los servicios residenciales, pero va a estar, de acuerdo, va a ser totalmente flexible a las características de, de cada centro que lo implanta. ¿Puede pasar, y vemos ya la, bueno, se puede acompañar, perdón, acompañar el modelo de rutina? ¿Quieres que pongamos, quieres que pongamos ahora el modelo de rutina? Sí, 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 el modelo de rutina, por favor. Prometo hacer un curso intensivo de eso, lo prometo, de verdad. ¿Qué es lo que se llama? 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 Vale, bien, no voy a escribirlo entero porque son, como veis, son seis páginas, prácticamente, pero lo principal, por temas de, de orden, de organización, llevaría el logo de la entidad, luego lo clasificaríamos según el nombre de dónde estaría, si estamos acreditados en calidad, en qué proceso estaría, estaría o correspondería este tipo de documentos y, por supuesto, el codificado y su fecha de implantación y continuas revisiones. Bueno, este es un modelo que se ha hecho, como he comentado, por parte de las distintas asociaciones que hemos participado este año en el grupo de talento, aportando cada uno sus experiencias, aportando cada uno sus actuaciones y sus actividades, pues quedan marcados aquí en cinco, uno, dos, cuatro, cinco patas, ¿no? Cinco patas que reflejan, primeramente, en turnos de mañana, turnos de tarde y turnos de noche, porque los turnos, hemos dicho que cada turno pues tiene unas actividades diferentes. Es verdad que entonces hay algo que es común, también transversal, podemos decir, y es una cosa que yo siempre digo, en la presidencia tenemos que tener siempre en esa pirámide de atención, en lo más bajo, echar las atenciones básicas, como es la alimentación, como es la higiene, como es la hecha de medicación y como es la alimentación y hecha de líquidos, ¿no? no podemos salir o ir al siguiente escalón de la pirámide si estas necesidades básicas no están cubiertas. Esa es mi opinión y creo que la compartimos la mayoría de todos los que participamos en el que en la universidad. A partir de ahí, bueno, pues se reflejan las distintas actividades que van desde el horario inicial, horario orientativo, totalmente flexible, como he dicho al principio, pero que hemos marcado ahí como lo que normalmente se suelen dar, ¿vale? Importante este documento, bueno, como digo, refleja todo las actividades de las X de la mañana o de las 7 y media de la mañana hasta las 7 y media de la mañana y el siguiente 24 de la atención, como es lógico en una residencia y este cuadro nos da la visión de todo lo que hay que hacer en una residencia. Vuelvo a repetir, totalmente abierto, totalmente revisable, quitar, poner, porque bueno, la dinámica de la residencia es una dinámica vida, una dinámica que está totalmente siempre abierta, se está funcionando total y siempre hay cosas que renovar. Si nos quedamos en una residencia como empezamos hace 20 años, pues así vamos. Seguimos entonces echándole colonia y que siguen oliendo bien. No, hay otras actuaciones y otras actividades, hay proyectos de vida que se incluyen en toda esta historia, en toda esta que hacer y eso se tiene que reflejar luego como resultado en la atención a las personas usuarias. Entonces, todo esto también nos da una visión, como estoy diciendo, de la documentación que hay que generar, la documentación que hay que registrar. Importantísimo evidenciar todo lo que se está haciendo porque lo que no se registre, lo que no aparece escrito, bien, sobre informático, es que no se está haciendo. Por lo tanto, hemos aprendido a que todo lo que se hace se refleje. Por supuesto, un horario totalmente flexible, luego los recursos más de cada residencia, de cada asociación, de cada entidad, pues utilizarán uno, utilizarán otro, y luego lo más importante también los recursos humanos. Esto también irá en función de ratios establecidos por parte de la agencia o por parte de la consejería, perdón, y ahí es el flujo de ida y venida de personal de atención, de personal especialista, monitores, psicólogos, fisioterapeutas, logopelas, lo que tenga cada uno en su asociación. Importante, los recursos materiales, el mantenimiento de las ayudas técnicas, el mantenimiento de la silla, batería, etcétera, 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 todo lo que se utilice. ¿De acuerdo? Bien, esto también nosotros aquí en San Fernando, el PASES San Fernando lo utilizamos cuando hacemos, cuando llega una persona trabajadora a incorporarse, pues nos damos dentro del protocolo de acogida este documento como para que tenga una visión general de las actuaciones que hay que realizar en el servicio que va desarrollando. ¿Vale? Bueno, pues este sería, digamos, con el documento que hemos generado este año desde aquí, desde la Federación Andalucía. Puedo insistir que es un documento que está totalmente abierto y que es revisable y modificable en cualquier momento. ¿De acuerdo? Hay una parte, al final, si puedes pasar a la última parte, es importante, siempre se refleja que independientemente de las tareas o todas las tareas que se están realizando hasta ahí es que recordar, esto siempre hay que recordarlo, tenemos que sellar tanto las personas que entran con una incorporación como las personas que llevamos aquí unos pocos de años ya, es un recordatorio de que a la persona usuaria hay que tratarla con respeto, hay que respetar la intimidad de la persona en todas las acciones y tareas que se están realizando, en este caso la aplicación de COVID, a ver si ya esto desaparece y podemos quitarlo de medio, sería una buena señal, independientemente de las tareas que se están realizando, en ningún momento las personas usuarias se pueden quedar solas en ningún site de taller o en ningún comedor, siempre tiene que ir a la compañía y estar supervisada por una persona de plantilla, después del almuerzo y de sus correspondientes aseos y demás, hay que revisar a aquellas personas que deseen o las que por su capacidad no tengan capacidad de ir, normalmente se les acuesta para dormir siesta o reforzar un poquillo, hay que estar pendiente de ello revisando las habitaciones, revisando cómo están, poner la máxima destino y concentración en cada una de las tareas que se realizan, por muchos años que llevemos, siempre nos podemos equivocar, ahí está el riesgo de equivocarnos, hay que evitarlo, cuidar el mobiliario, por supuesto, porque un mobiliario que no es nuestro, sino que es del disfrute para ellos y para ellas, aplicar las situaciones según se den de los protocolos de actuación que hayan implantado en los centros y por supuesto promover la participación de la persona en todo su potencial autónomo que esta puede tener. Si queréis podemos pasar a la siguiente, quitamos esto y pasamos a la siguiente diapositiva que hablaba que hablaba de los resultados. Los resultados este año nosotros hemos tenido resultados en cuanto a reuniones y por supuesto el resultado hemos conseguido como indicador realizar un documento que es el que acabamos de ver, elaborar una rutina diaria, ya la habéis dicho la evidencia, ahora la tenemos que desplegar y aplicarla y en cuanto a reuniones hemos tenido siete reuniones durante este 2022 de las cuales seis han sido por videoconferencia y una por fin fuimos que los hemos sido los primeros a hacer una presencial nos reunimos aquí en la isla estemos reunidos aquí en la residencia de la andro estemos visitando todo lo que lo que sabéis ya cuando vamos a un centro y otro estemos mirando y bueno estemos aquí compartiendo más experiencias y demás pero ya de forma presencial ya nos veíamos tronco y extremidades inferiores ¿vale? piernas y demás es decir ya nos veíamos al contexto bien los participantes hemos sido seis asociaciones que podéis pasar con la coordinación por supuesto de la de la de la federación andalusa antes de ver los participantes volver una tendencia en cuanto vamos con este con esta con contar si voy mal de tiempo me lo decís eh la tendencia de trabajo que hemos llevado desde el 2021 el el título o la actuación era el modelo como hemos dicho incluso al principio la presentación de modelo referencial de la RG de Andalucía y ahí iniciamos este trabajo con un gajo ya elaborado para tener una foto de cómo estaba cada cada entidad ¿no? a nivel de residencia luego en este año que he tocado 2022 que hemos tocado hemos como habéis dicho el cuadro detallado por la necesidad de adaptación que en las ruinas diarias sus recursos humanos y materiales protocolos programaciones centradas en la persona registros etcétera y para el 2023 si continuamos en esta historia espero que sí pues ya dar un formato ya más de programas de intervención pero todos los programas de intervención queremos darle un giro como se están haciendo no me quiero adelantar a los de los centros de día eh eh hacer actuaciones de intervención desde objetivos funcionales basándonos en la CIP coger todas las herramientas que haya sobre todo los del proceso de envejecimiento que una pregunta muy muy buena que se ha elaborado y ha utilizado este año ya se ha desplegado por todo la por todo el territorio nacional de acuerdo y por supuesto basándonos siempre en la calidad de vida ese es el proyecto que tenemos para el 23 si continuamos que creo que sí continuamos con el CHIP y por último eh bueno las asociaciones que hemos participado con la persona de la gente Rodríguez con Juan Manuel Caros 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 Corra Upace Sur Patricia Nieto y desde aquí San Fernando y Fundación Almudena Regula y yo que os he comentado y por supuesto con la coordinación siempre pendiente y orientándonos y coordinando todo esto desde la gerencia de Aspace Andrés y 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 Andrés muchas gracias Antonio muy interesante pues damos paso a María del Rocío Jiménez directora del centro de vía de Aspace Sevilla hola buenos días bueno pues a mí me toca exponeros la parte de centros ocupacionales y centros de día en los modelos de atención y bueno disculpad porque no he tenido tiempo de hacer presentación y sé que es más o menos cuando hay algo expuesto pero bueno voy a intentar ser breve y amena en la exposición a ver es el segundo año que estamos en el grupo con los modelos de atención participan casi todos los espacios de Andalucía está Granada está San Fernando está Jerez está Jaén está Málaga y está Sevilla es decir que estamos casi todos los espacios de Andalucía llevamos este ya es el segundo año y bueno sobre todo este año comentaros que bueno hemos adquirido un poco de más autonomía en el grupo porque desde el principio ya marcamos que no era Nazaré la que nos llevaba siempre las reuniones sino que íbamos a hacerlo entre nosotros mismos que yo creo que eso es positivo porque bueno vamos positivo por una parte y negativo por otra aunque es verdad que Nazaré nunca nos ha abandonado ha estado siempre pendiente de recordarnos las cosas pero bueno es verdad que así también pues hace que los propios profesionales asumamos la responsabilidad en las reuniones y bueno pues tal como el año pasado nos hemos ido reuniendo online y bueno y haciendo dividiéndonos cada reunión porque uno tomaba tomaba nota de las actas y luego se colgaban en la aplicación en cuanto al contenido de bueno objetivos y contenidos de las reuniones pues a ver nuestro objetivo como grupo en los modelos de atención en este caso es llegar a unificar entre todos los centros de Andalucía que participamos un modelo de atención todo yo creo que compartimos la idea de que somos muy diversos en los aspaces y sin embargo atendemos a un colectivo muy similar entonces pues nos parece que es importante llegar a un consenso de cuál nos parece el modelo más adecuado de atención y junto con ese modelo qué tipo de documentación en cuanto a valoraciones planes individuales debíamos de utilizar en los centros con lo cual pues ese es nuestro objetivo ¿no? seguir bueno pues entre todos poniéndonos de acuerdo en lo que nos parece más adecuado en cuanto a eso para eso que hemos hecho pues por un lado este año sobre todo lo hemos dedicado a primero a llegar a un consenso si nos parecía que el modelo de valorando capacidades utilizando las CIF y todo lo que algunos centros ya habíamos recibido de formación y llevamos trabajado nos parecía a todos el más adecuado y bueno pues sí que llegamos a un consenso que sí que de momento nos parece que es el modelo de atención adecuado y con eso pues lo que conlleva en cuanto a la documentación que este modelo nos proponía ¿no? en su día cuando se empezó a trabajar desde Confederación que era utilizar para las valoraciones las escalas las escalas CIF y luego pues las escalas de calidad de vida y luego pues utilizar un modelo similar en cuanto a las plantillas para los planes individuales ¿qué nos ha dado tiempo a ver? pues hemos hecho exposición de formación entre los propios profesionales que componemos el grupo y que ya llevamos años trabajando en este modelo para trasladarle la información a los otros centros de ASPACE que no no lo habían trabajado nunca o que lo habían estado trabajando pero lo habían abandonado ¿vale? nos pusimos en contacto con Confederación también para ver si bueno si este modelo bueno en cuanto sobre todo a la herramienta porque también hemos estado viendo la herramienta de valorando capacidades y nos volvieron a dar permiso para entrar en la herramienta y volvimos a ponerla activa y hemos estado explicando los que ya trabajábamos con este modelo tanto la documentación bueno tanto lo que significa el nuevo modelo de atención superando un poco con el modelo rehabilitador hacia un modelo más biopsicosocial y todo lo que supone pues el uso de esa herramienta de valorando capacidades para utilizarla en la valoración de la plantilla de la plantilla CIF que la que bueno la que concretamos en el equipo que nos parecía que debíamos de utilizar todos era la de los 22 códigos con lo cual estuvimos exponiendo la plantilla vamos a hacer incluso una práctica en alguna reunión en la cual cada uno había hecho una valoración con alguna persona usuaria concreta de su servicio para ver bueno pues eso que todos hiciéramos uso de la herramienta y que todos hiciéramos uso de la plantilla y entre todos exponernos las dudas y llegar a entender entre todos el uso de eso de la herramienta y de la plantilla de los 22 códigos y después en la fase ya de de los planes individuales pues nos surgió entre todos la duda que incluso los centros que ya hay modelo de valorando capacidades al llegar a los planes individuales nos ocurre que muchas veces vemos que los objetivos se repiten cada año y la duda era cómo podemos llegar a conseguir objetivos más funcionales cómo podemos llegar a conseguir objetivos más concretos en esos planes individuales y entonces pues después de estar valorando un poco en el grupo diferentes opciones sobre todo la exposición que nos hizo Amapaste que utiliza ya de por sí una herramienta en la cual tiene toda la información de los usuarios subida a esa herramienta que no es la de valorando capacidades es otra herramienta de gestión pero nos estuvo exponiendo que bueno que ellos habían empezado a trabajar también el modelo de atención teniendo en cuenta el apoyo conductual positivo y nos estuvo haciendo exposición domingo de cómo habían trabajado bueno de la formación que habían recibido en cuanto a eso pero al final llegamos a la conclusión de lo que quizás necesitábamos era más formación por parte de una persona que controlara más el modelo de atención de valorando capacidades entonces en las últimas reuniones pues tiramos del apoyo de Adolfo que es un compañero que trabaja en Amapaste Badajo y que ha estado siempre en el comité del proyecto de valorando capacidades y le pedimos que nos hiciera una formación que nos ampliara un poco pues eso sobre todo esas dudas que nos están surgiendo en cuanto a continuar trabajando en los personales individuales y también ya de camino pues echar una mano a los espacios que nunca han recibido formación en el proyecto de valorando capacidades para que hiciera también una formación inicial no solo a los que componemos el grupo de talento en modelos de atención sino al resto de profesionales que quisieran de la entidad sesiones de reunión lo que hemos hecho es Adolfo nos mandó un cuestionario rellenamos ese cuestionario y pusimos la información sobre el momento en el que cada centro nos encontramos porque claro como decía al principio trabajamos de manera muy diferente en los diferentes centros y tenemos diferentes y estamos en diferentes momentos ¿no? en cuanto a ese modelo y a raíz de ahí pues lo único que nos ha dado vamos a la conclusión que llegamos es que eso que teníamos que recibir una formación básica de Adolfo que hicimos con los centros que sobre todo pues eso nunca habían recibido formación de decir y de valorando capacidades y luego una formación más profunda en la que Adolfo nos ayuda a bueno pues a concretar un poco más pues todo todo lo que tenemos que plasmar luego en los planes individuales y bueno y ahí nos hemos quedado nos queda todavía mucho por trabajar y aprender Adolfo se ha comprometido a seguir ayudándonos y bueno y con la ilusión de que el año que viene pues volvamos otra vez a retomar el proyecto y podamos seguir trabajando en esta línea pues perfecto Rocío muchas gracias esperamos que con el que esa ilusión siga para el año que viene y seguro que sí que lo retomáis y seguid con ello si Adolfo se ha comprometido tendréis que estar con él bueno damos paso a la federación Aspace Aragón con Jorge Guajardo Aspace Aragosta y Batirse Zabala E.A.E. de 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 Vizcaya vamos gracias Rocío te tienes que silenciar perdón perdón nada damos también la bienvenida a María José hola buenas hola buenos días bueno os cuento un poquito empiezo yo y os cuento un poquito lo que hemos trabajado la verdad que no hemos podido hemos podido realizar el trabajo como nos hubiera gustado debido a diferentes motivos sobre todo pues por tema de reuniones por la situación laboral de cada componente de este grupo pero bueno sí que os queríamos contar algo y sobre todo queríamos participar porque ha habido un momento que sí que hemos tenido podido realizar bastantes reuniones pero luego se nos ha parado nos hemos estancado un poco pero por tema más también laboral y bueno por diferentes motivos y bueno sí que es verdad que os pido disculpas sobre todo presentaros un trabajo más elaborado y queremos seguir avanzando en ello estamos con ganas somos un equipo que sí que que tenemos intención pero nos hemos visto por diferentes motivos un poquito parados pero bueno que os contamos un poquito entre mi compañero Jorge y yo por lo que hemos trabajado y en qué punto nos hemos quedado con la cosa de seguir bueno lo primero quería comentaros que este grupo está compuesto por bastante gente también eso nos ha condicionado un poquito pero sí que ha sido también muy fructuoso cuando hemos podido realizar esas reuniones porque aunque somos todos a SPACE pues tenemos visiones distintas y trabajamos de maneras diferentes bueno quería comentaros que que ha participado a SPACE Navarra a SPACE Zaragoza a SPACE Huesca a SPACE Vizcaya a SPACE Cantabria y a SPACE Guipúzcoa somos diferentes profesionales además somos pues bueno no pues si hay trabajadores sociales hay pues como yo especialistas en apoyo educativo personas que trabajan en residencia o sea que tenemos visiones como muy diferentes de lo que queríamos trabajar entonces nos costó también bastante pues decidir qué tema queríamos tratar porque bueno nos costó porque teníamos como muchos frentes abiertos y muchas inquietudes pero tras una reunión que fue así como además muy interesante decidimos trabajar sobre personas con grandes necesidades de apoyo o sea nos hemos metido en PCP con unas personas que al final o sea con un grupo de personas que al final pues bueno también pues teníamos nuestras limitaciones pues porque pues porque cada centro usa diferentes escalas cada uno pues en cada asociación hay se está trabajando todavía de una manera la PCP hay en algunas que sí que se está trabajando ya muy centrado la persona y otra que ya eso lo ha un poco superado y está trabajando ya en PCF en plan centrado en las familias bueno la cosa es que cada uno pues aportó lo que desde su entidad iba conociendo iba trabajando y bueno decidimos este tema y la verdad que bueno nos ha abierto un campo bueno pues con un abanico de opciones y de necesidades que nos ha hecho también un poco pues que se nos complique el trabajo aunque estamos super contentos todos en ese sentido es complicado pero a la vez estamos con esa ilusión de seguir aprendiendo nos encontramos un poquito con el tema de la autodeterminación estuvimos un poco pues bueno viendo eso pues realmente qué es lo que la persona necesita realmente cuál es la necesidad quién ve esa necesidad si nosotros como a veces cuidadores como familia como bueno pues como profesorado o son las propias personas las que nos están demostrando las que nos están diciendo cuál es cuál es la necesidad ahí estábamos un poco pues al elegir a personas con grandes necesidades de apoyo o sea que igual no tienen esa fluidez verbal o esa capacidad para podernos expresar lo que lo que necesitan o lo que quieren pues bueno ahí nos enredamos un poco también y cada cada centro fue un poco diciendo lo que utilizaban en su entidad ¿no? pues había entidades que trabajaban con la escala de CIFAS había otras entidades que trabajaban con la escala INICO con escala Genka bueno pues si fuimos intentando un poco pues cada uno aportar lo que desde su entidad iba más o menos funcionando pero aún así no conseguíamos un poco o sea nos costó ponernos también un poco de acuerdo porque sí que nos parecía un campo bastante complicado y decidimos por unanimidad un poquito trabajar sobre la escala San Martín la escala San Martín sí que era también un poquito amplia pero nos bueno pues bueno compañero hola buenos días si cojo el hilo de debatirse ¿vale? entonces pues como bien ha explicado el tema de las escalas pues cada centro como ya sabéis pues trabajamos una escala diferente y ninguna creo que nos cuadra perfectamente con nuestras personas usuarias ¿no? entonces son muchas son muy generales de la discapacidad pero hay pocas que realmente engloben lo que es la pared cerebral y sobre todo grandes dependientes como tenemos en la mayoría de nuestros centros entonces vimos conveniente adaptar bueno hablamos de varias escalas nosotros por ejemplo aquí en Zaladoza trabajamos con la escala muy adaptada pero aún así siempre hay ítem que no un poco difícil es de enmarcar dentro de no sabes si la familia participa no participa si el usuario o la persona usuaria puede realizarlo o no entonces lo que queremos es que sea una escala donde las personas usuarias puedan rellevar a cabo el máximo posible de participación ¿no? entonces decidimos que la escala San Martín posiblemente fuese una de las más entre comillas fáciles de poder adaptar entonces pues nada simplemente nos dimos cuenta que de los 95 ítems que tiene repartido en 8 grupos pues que habría que reducirlo a un máximo de unos 30 a 35 ítems que son los un poco los que nos manos y podrían indicar cómo trabajar con las personas con pared y cerebral ¿no? entonces ahí nos quedamos o sea ahí fue o sea la idea es en reducir esta escala en llegar a eso pues como comento entre 30 a 35 ítems máximo englobado en los 8 en los 8 aspectos de vida que están repartidos aquí autodeterminación derechos bienestar material bienestar físico bienestar emocional inclusión social desarrollo personal y relaciones interpersonales entonces encontrar los ítems perfectos para avanzar en autodeterminación sobre todo ¿vale? no ser tanto el profesional el que lleva a cabo la medición sino ser un poco más la persona ¿vale? dentro de la posibilidad lógicamente sabemos cómo somos lo que tenemos en cada centro y con quién personas trabajamos y ese es nuestro objetivo en un futuro es verdad que no hemos avanzado todo lo que nos gustaría como ha comentado mi compañera pero esperemos que si el grupo sigue y son los mismos participantes porque claro ese es el handicap principal ¿no? que cada año pasado fuimos unos este año somos otros totalmente diferentes y cuesta empezar entonces si avanzamos en la misma dirección creemos que llegaremos a un puerto o un puerto mejor y si no pues no sé en qué queda la cosa así que por nuestra parte eso es eso es todo es breve la presentación pero bueno por lo menos queríamos participar y daros a conocer un poquito en qué queremos trabajar claro que sí al final esto es empezar y seguro que lo continuáis así que muchísimas gracias a los dos y para finalizar damos paso a la federación de Aspace de Castilla-La Mancha y Extremadura donde vas a poner Miriam Madridano maestra en pedagogía terapéutica en La Paz de Toledo hola buenos días y bueno voy a compartir con vosotros la presentación que hemos llevado a cabo en nuestro grupo de trabajo y bueno pues intentaré ser amena y que no que no sea muy largo bueno en primer lugar eso nosotros como ya nos han presentado nosotros somos del grupo de modelos de atención la federación de Castilla-La Mancha el grupo está compuesto por tres entidades con sus representantes de cada entidad y bueno es un grupo la verdad que bastante heterogéneo en el sentido de que pues tres de mis compañeras son de centro ocupacional y de día y yo en concreto pues soy de centro educativo entonces bueno pues como que la muestra o la el ámbito de trabajo las personas con las que trabajamos pues es diferente respecto a centro educativo y centro ocupacional y de día entonces bueno lo que intentamos a priori es un poquito pues ver esos puntos en común para poder trabajar en base a pues eso a buscar un objetivo común que pueda ser dentro de los modelos de atención que pueda ser bueno y pueda ser práctico para aplicar tanto en centro educativo como en centros de adultos entonces bueno pues lo que el procedimiento un poquito de la investigación de cómo llevamos a cabo todo el proceso en primer lugar como decía es analizar un poco las características de los grupos de trabajo y las características que tenemos en cada centro ver el tipo de perfil de usuarios las necesidades que nos planteábamos en cada entidad y un poquito pues viendo en la realidad en la que nos nos desenvolvíamos cada una y bueno con todo esto pues lo primero lo que intentamos es establecer esos puntos en común pues de todos los participantes de todos los participantes nuestros del grupo ver de dónde partimos qué necesidades teníamos a nivel metodológico un poquito para orientar es verdad que definir un objetivo nos costó por la diferencia de perfiles y porque sí que es verdad que como que era el primer año que empezaba este grupo de trabajo en la Federación de Castilla de la Mancha y Extremadura por lo tanto nos costó un poquillo llegar hasta hasta un objetivo en común que estuviésemos todas de acuerdo en primer lugar lo que hicimos fue como esa puesta en común y bueno aquí lo que os he puesto son como unos pantallazos de lo que fuimos compartiendo un poco de cómo hacíamos nuestra práctica educativa y nuestra práctica de intervención en las distintas entidades entonces compartimos pues bueno esto es un ejemplo de Salamanca que bueno pues todas las valoraciones las evaluaciones que realizaban allí la forma de trabajo la documentación la fuimos compartiendo para ver si en las tres entidades había vínculos de unión sobre los que podíamos partir e intereses de mejora dentro de las entidades y bueno pues eso un poquito vimos la realidad de las tres de las tres entidades a continuación cuando ya teníamos todo eso lo que elaboramos fue una tabla para compartir las metodologías de trabajo ¿por qué? porque así podíamos un poquito ver qué puntos teníamos en común aunque por ejemplo sobre todo la diferencia entre centro educativo y centro de adultos muchas veces a nivel incluso de nomenclatura las metodologías el nombre de metodologías son diferentes pero las fundamentaciones de las metodologías a veces son compartidas entonces un poquito el objetivo de esa tabla era reunir qué puntos en común teníamos en todas las entidades entonces bueno los sistemas que decidimos un poquito analizar era el tema de las metodologías de trabajo utilizadas una descripción general sobre dichas metodologías los aspectos de mejora de dichas metodologías que a lo mejor es una metodología que se empieza a implantar una metodología que se usa pero a lo mejor tiene algunos puntos que no terminan de ser totalmente luego pues un poquito los recursos un poquito detallando de cómo acabó la metodología y luego un aspecto bastante importante que ahí coincidimos las cuatro y bueno y desde Federación igual era el tema de la vinculación con los proyectos de vida que al final es como la máxima y el objetivo que una vez que ya íbamos poniendo los puntos en común el objetivo al que queríamos llegar la implantación de esos proyectos de vida y de mejorar o sea formarnos y mejorar en llevar a cabo esos proyectos de vida en las distintas entidades y bueno luego pues ver un poquito la relación de si el equipo está unido para llevar a cabo dicha metodología es de un sector pues por ejemplo es una metodología que se aplica en fisioterapia o en maestros o en la parte educativa o un poquito ver si es un poquito de trabajo interdisciplinar entre todos los profesionales y luego pues las entidades para ver si es una metodología compartida teniendo un poquito este planteamiento continuación lo que decidimos ya hacer darle un poquito más de forma a nivel de investigación a nivel de cómo vamos a partir qué son los primeros pasos que queremos dar o que queremos conocer para que a partir de eso podamos desarrollar la tabla de metodologías pero tener como una fundamentación más pues alguna evaluación un poco más estandarizada o algunos datos un poquito más que se puedan analizar de una forma más cuantitativa y cualitativa y así conocer la realidad de la que partimos para poder aplicar dichas metodologías por lo tanto al final establecimos como objetivo después de todas estas premisas de puesta en común mejorar la calidad de vida de los usuarios de las tres entidades con el fin último de poder aplicar los proyectos de vida en las tres entidades y bueno pues al final lo que decidimos fue coger tres escalas que a continuación las veremos y bueno y de objetivo sería mejorar la calidad de vida de los tres usuarios y con unos objetivos más específicos lo que decía conocer de dónde partimos en cuanto a la calidad de vida analizar las metodologías con la tabla es decir desarrollando por otro lado la tabla las dimensiones son las de salo que esas pues igual que decían los compañeros de Aragón hace un rato nosotros hemos cogido las dimensiones de calidad de vida de las tres escalas y a partir de eso pues bueno lo que decidimos fue coger una muestra de usuarios de en torno a 26 alumnos usuarios de cada entidad para tener una base de datos más o menos significativa para poder llevar a cabo pasarles estas estas escalas a los alumnos conocer la realidad de la que partimos para así poder ver las metodologías que más se adapten o que mejor o que haya que trabajar más en cada entidad por lo tanto los instrumentos de evaluación que utilizamos que son los que las escalas que pasamos sería la Kids Night que sería la que se pasó en centro educativo que está destinada para alumnos de 4 a 21 años con informe de auto evaluador y destinada a personas con grandes necesidades de apoyo y con personas bueno está destinada un poco no hace diferencia entre las grandes necesidades de apoyo y las personas para pasar el auto informe lo que pasa que es un informe de observación y un informe de recopilación de datos de un evaluador externo entonces bueno pues pero no no diferencia sin embargo para mayores de 21 y tanto con grandes necesidades de apoyo como con capacidad de pasar auto informe teníamos diferencia entre la escala INICO y la escala San Martín entonces bueno en ella sí que los alumnos con capacidad de pasar el auto informe se les pasaba la INICO la rellenaba en ellos y la escala San Martín más similar a la Kids Night en cuanto a tener que rellenar la escala sería por observación y sería por recopilación de datos de un evaluador externo teniendo estas tres escalas se pasaron a una muestra pues en torno a 26 30 alumnos por entidad y lo que recopilamos fue una base de datos para poder comparar si había diferencias entre entidades o poder hacer un análisis un poquito más que nos pudiese dar pie y nos pudiese dar datos significativos sobre sobre la realidad de las tres entidades los datos en primer lugar hicimos una recogida de datos en base a las variables que queríamos analizar que las variables pues estaban determinadas por las distintas dimensiones y en primer lugar pasamos los datos en Excel un poquito para hacer el registro inicial y después lo pasamos a un programa de análisis estadístico en ciencias sociales que es el SPSS ¿vale? y a partir de ahí pues ya sé que pudimos hacer las correlaciones y el análisis un poquito más más a nivel cuantitativo las distintas variables esto es directamente pues por si alguien no conoce la herramienta es un pantallazo con las distintas variables de análisis para hacer luego la parte un poquito el pequeño análisis estadístico que llevamos a cabo y bueno pues tuvimos algunas escalas nominales y algunas escalas de tipo escalar ordinal un poquito para ver las distintas variables en base a las dimensiones bien ya respecto a los resultados bueno pues os explico un poco lo que vimos o sea el tipo de análisis estadístico que tuvimos que hacer para pruebas no paramétricas por las condiciones de muestra de los alumnos y bueno pues el resultado de análisis que obtuvimos es en las correlaciones que a mayor edad es decir los alumnos de centro educativo respecto a los de centro ocupacional y de día cuanta más edad o sea había una relación inversamente proporcional que a más edad el índice de calidad de vida disminuía es decir como que la sensación o el índice final de calidad de vida del grupo de alumnos más pequeño era mayor que el de los más mayores es decir había una relación inversa y por otro lado que igual hay una relación tampoco es muy significativa por el porcentaje de correlación pero que hay una relación también inversa entre el perfil es decir grandes necesidades y autónomos y el índice de calidad de vida para verlo un poco eso es la gráfica que está es decir los alumnos con grandes necesidades con más autónomos tenían ligeramente un índice de calidad de vida un poquito inferior y luego también para los análisis siguientes la siguiente tabla de correlación de muestras emparejadas del percentil en el índice de calidad de vida tiene una relación positiva eso es directamente para un poco para poder analizar cada uno de las dimensiones de forma individual para relacionarlo poderlo relacionar un poco con el índice de calidad de vida ver esa relación porque cada una de las variables nos va a dar el percentil para ver un poquito la relación con el índice de calidad de vida porque ahora pues eso para que veáis que a mayor percentil mayor índice de calidad de vida eso lo digo porque en las gráficas está basado por percentiles pero sabiendo que la relación es positiva quiere decir que si hay más percentil el índice de calidad de vida también será mayor bien respecto a la edad lo que observamos es que los alumnos de centro educativo tenían un mayor un mayor valor percentil perdón un menor valor percentil ¿dónde se observaba eso? pues se observaba sobre todo en las dimensiones de inclusión social autonomía y bienestar material ¿qué quiere decir eso? que bueno pues se ve bastante bien en la gráfica que los alumnos mayores de 21 años lo que tenían es mayor tenían en estas a niveles o analizando cada escala cada una de las dimensiones tendrían como un mayor valor percentil o sea un mayor valor de índice de calidad de vida en las dimensiones de forma aislada en la dimensión general tendrían menor pero de forma aislada tendrían mayor salvo en las relaciones interpersonales donde despunta en centro educativo o sea se invertirían un poquito los valores eso sería un poquito la traducción de la gráfica por otro lado respecto a la autonomía determinaría que los alumnos con grandes necesidades de apoyo presentarían un valor percentil menor eso que quiere decir que a mayor a mayor autonomía en niveles generales pues tendrían a priori un mayor índice de calidad de vida luego en media se invertirían los resultados pero ahora mismo es a mayor eso es a mayores grandes necesidades de apoyo o sea cuantas más necesidades de apoyo el valor percentil disminuiría vale entonces bueno eso sería un poquillo la traducción del análisis lo último que los usuarios más autónomos tendrían menor percentil pues eso es un poquito los resultados que obtuvimos ¿qué querría decir todo esto? bueno pues todo esto al final se concluiría un poquito aterrizando en la tabla de las metodologías y un poquito viendo qué dimensiones están más bajas qué dimensiones están más altas la relación entre los grupos viendo un poquito toda esa realidad el análisis un poquito de las tablas veríamos cómo las metodologías las podemos un poquito analizar y un poquito reacondicionar redirigir en función de mejorar los aspectos que estaban más debilitados ¿cómo lo hacíamos? pues rellenando la tabla de las metodologías que habíamos planteado inicialmente y un poquito de cara al futuro lo que intentaremos es ver qué metodologías están más debiles y esas metodologías intentarlas fomentar en base a mejorar las dimensiones que estaban un poquito más bajas respecto a los percentiles y a los índices de calidad de vida esto sería un pantallazo de cómo estuvimos rellenando alguna de las metodologías y el fin último sería en base a lo que ya estamos haciendo reconducirlo para poder garantizar y poder llevar a cabo a los proyectos de vida ¿vale? entonces bueno eso sería un poquito pues como lo fuimos rellenando y para concluir y leer las conclusiones y cómo queremos continuar y seguir las propuestas de intervención que hemos decidido para plantearnos para el curso que viene si continuamos con el mismo proyecto sería pues eso buscar estrategias de mayor inclusión de las personas en sus proyectos de vida por otro lado concretar algunas metodologías para una mayor participación en la toma de decisiones y por último mejorar aquellas dimensiones que tienen valores más deficitarios en las escalas es decir nosotros lo que hemos hecho ahora mismo es un primer análisis estadístico un poquito descriptivo y algunas pruebas para darnos algún tipo de correlaciones de las variables nuestra intención es continuar en dicho análisis ir observando las mejoras de calidad de vida haciendo distintas mediciones y por otro lado pues ver el tema de los proyectos de vida de implantarlos en las tres entidades y mejorar pues la práctica educativa la práctica educativa y intervención de todas ellas y bueno esto sería un poquillo el trabajo que llevamos a cabo y nada sí que es verdad que son los primeros pasos nos costó un poco aterrizar y determinar el tema y por eso por ejemplo la presentación que tenemos o el trabajo que hemos hecho es como muy a nivel de exposición pero nos quedaría todavía indagar mucho más y trabajar mucho más en ello y analizarlo todo un poquillo más a fondo y poder hacer pues eso una intervención mayor y bueno ese es el trabajo que hemos hecho en nuestras entidades y nada poco más Muchísimas gracias Miriam muy interesante también daros la enhorabuena a todos porque la verdad que estáis haciendo un trabajo increíble y bueno iba a decir presentaros o presentar a Julia no sé si tienes por ahí la cámara puesta pero bueno yo creo que de sobra es conocida por todos vosotros nos voy a dar paso y ya dejo que maneje todo Julián García Risco responsable de formación y empleo y del proyecto Talentos Paz que bueno ya son siete años llevándonos a cabo y es capaz de organizar esto que bueno el de 2020-2024 y que es la valoración de este año Muchas gracias Pilar me va a sonrisa con toda esa esa presentación creo que nadie disculpa con esto bueno pues bueno me reitero gracias pero yo sobre todo quería felicitar me he incorporado un poco tarde porque estoy un poco entre el taller que sabéis que tenemos hoy también de comunicación interna y este modelos de atención y os he escuchado a la mitad ya casi pero lo que he podido ver de lo que habéis expuesto bueno pues daros también mi enhorabuena como ha hecho Pilar comentabais Jorge y la compañera que bueno que os hubiera gustado hacer algo más exponer algo más yo creo que cada grupo y de verdad que me reitero siempre en estos encuentros cada grupo llega a lo que llega y todo lo que hayáis hecho estupendo y bien hecho está que bueno pues eso cada uno va a un ritmo y va a donde puede y creo que pese a todo y pese a las dificultades que comentabais creo que habéis hecho un trabajazo impresionante todos y todas así que bueno mi mi reconocimiento vale que eso siempre me gusta trasladároslo y bueno pues yo sí que como decía Pilar quería hacer un balance general con vosotros de cómo ha ido la convocatoria este año de talento no sé si igual de los presentes hay gente que no está participando en el proyecto Talento Aspace pero bueno sí que queríamos un poco animaros a participar a la convocatoria del año que viene y también que tuvierais información de cómo se va cómo se está gestando y cómo va a ser finalmente el año que viene esta convocatoria vale entonces comparto con vosotros la presentación que tengo preparada vale si no la veis me comentáis vale vale bueno como decía Pilar bueno son seis seis años realmente no siete empezamos hace seis años en el 2016 con la primera convocatoria del proyecto Talento Aspace y bueno un poco lo que estoy comentando así en todos los talleres veíamos que estábamos haciendo desde confederación pero ahora esto hace como os digo seis años siete años más o menos hasta la fecha hacíamos muchas jornadas no sé si los más veteranos os acordáis de las jornadas técnicas que hacíamos nos juntábamos en Fundación 11 y otro tipo de encuentros entre profesionales y es verdad que había una valoración muy positiva de esa parte más teórica de lo que eran las formaciones pero los espacios de poderse encontrar con compañeros de otras entidades el poder compartir ideas cosas que se estaban trabajando en las organizaciones esos espacios como que se ponían muy en valor y aparte siempre hablamos de buscar especialistas en formación por ejemplo pasa mucho de buscar especialistas en parálisis cerebral que nos den una formación en X cosas y no nos damos cuenta que es que los especialistas los tenemos dentro de nuestras propias entidades hay un talento brutal y a la vista está con lo que habéis expuesto esta mañana y en el resto de talleres que estamos haciendo en talento a espacio hay un talento muy grande en nuestras organizaciones y un conocimiento que al final muchas veces se queda dentro de la entidad y no sale al exterior entonces bueno pues veíamos que era como una necesidad que desde confederación un poco lideráramos no solo esos encuentros más teóricos de charlas de formaciones que hacíamos a nivel estatal sino también el facilitar espacios para que pudierais compartir ese talento acumulado en las organizaciones y de aquí surge el proyecto Talento Aspace la idea es esa el poder facilitaros una estructura un proyecto que structure esos encuentros donde se os marque no un objetivo de trabajo sino un área de conocimiento donde os podáis sumar los profesionales de las entidades y podáis compartir buenas prácticas compartir ideas compartir problemáticas que son muy comunes entre las entidades y también cómo se están resolviendo y poderlas replicar luego en vuestras organizaciones y todo ello pues con el fin evidentemente que tenemos todos y todas en nuestra en nuestra atención diaria que es mejorar la calidad de la atención y que esto mejore también la calidad de vida de las personas que atendemos en nuestras organizaciones esta es un poco la evolución de talento siempre en todas las jornadas y desayunos que venimos haciendo me gusta ponerlo porque bueno pues es un poco poner en valor no el proyecto en sí sino cómo os estáis animando a participar en el proyecto cómo hemos ido subiendo el número de participantes el número de entidades partíamos de 10 grupos ya por el 2016 y este año contamos ya con 35 tenemos 10 áreas de trabajo la evolución como veis es muy muy positiva y yo pues la verdad es que estoy muy contenta de que cada vez más se vayan sumando profesionales nuevos también las áreas de trabajo hemos ido aumentándolas ahora mismo estas son las que hemos trabajado en 2022 con estas dos novedades de vida independiente y atención temprana que bueno vamos intentando ligar todo lo que ofertamos dentro de talento a espacio con lo que trabajamos también internamente en confederación de una forma estratégica todos esos posicionamientos que nos vamos planteando desde confederación la incidencia que queremos hacer a nivel político todas esas cosas las queremos y trabajar también de la mano de nuestras organizaciones y para eso usamos entre comillas este proyecto para que podáis participar en esos procesos porque al final vosotros os nutrís de ese conocimiento pero confederación al final también y un poco es trabajar de la mano desde confederación con las organizaciones y luego pues tenemos los grupos de gerencias y presidencias que igualmente pues continúan ellos no llevan seis años creo que llevan como cuatro tres cuatro años pero bueno también para que veáis que digamos estamos trabajando a todos los niveles tanto profesionales que estéis en atención directa como ya las bueno pues las gerencias y también las presidencias para participar en talento a espaces si hay alguien que no está ahora mismo participando lanzaremos lanzaremos la convocatoria de talento con las áreas de trabajo ¿vale? normalmente este es un poco el procedimiento los profesionales tienen un plazo de inscripción analizamos las solicitudes y un poco vamos organizando los grupos en base a estos dos criterios que os marco aquí por área de interés ese área de conocimiento en el que estéis interesados y luego por comunidad autónoma es verdad que bueno al final la parte de gestión operativa recae en las federaciones ¿vale? y en todos los talleres os estoy poniendo el valor que tiene el papel de las federaciones por aquí veía a Miriam de Castilla La Mancha es un ejemplo ¿no? de una de las profesionales que al final es quien está coordinando los grupos en su diaria porque la estructura lo que es la operativa del proyecto la lanzamos desde confederación pero es verdad que lo que es la operativa del día a día recae íntegramente en las federaciones y son las que estáis ahí a pie de cañón con los grupos así que es verdad que esto se tiene en cuenta el tema de la comunidad autónoma pero es verdad que últimamente estamos creando grupos muy heterogéneos porque como de momento las reuniones que se están haciendo muchas de ellas son en formato virtual y porque también vemos que como que se pone muy en valor el poder juntarte con profesionales de otras federaciones pues bueno estamos mezclando un poco grupos sobre todo el interés en el área de conocimiento que quiera trabajar el profesional iniciamos los grupos de trabajo y bueno pues normalmente empezamos como para febrero marzo y finalizamos con el cierre del año con estas jornadas estos encuentros como es en este caso los desayunos con talento en los que estamos participando ¿qué cuestiones o cosas salen de los grupos de talento? pues este tipo de recursos es verdad que cada grupo como os decía antes va a su ritmo el objetivo no es o sea siempre me gusta recalcarlo no es generar recursos el objetivo es compartir conocimiento esa es la filosofía de este de este proyecto pero es verdad que cada grupo pues va madurando va un poco pues durando varios años ¿no? está vigente durante X años y bueno pues se van planteando ya objetivos como más ambiciosos que se traducen en recursos como estos que os pongo aquí en pantalla estos recursos están rescatados de CREA la plataforma CREA yo creo que la conocéis más o menos todos todas y si no pues bueno si queréis inscribiros en la plataforma pues bueno podéis contactar con Confederación Espace y nosotros os vamos dejamos todas las pautas que sean necesarias para poderos inscribir ¿vale? y luego tenéis también el blog de talento que es otro apartado digamos que tenéis si os interesa conocer qué es lo que estamos haciendo dentro del proyecto aquí los grupos van volcando un poco qué es lo que van trabajando en su día a día y bueno pues si ya queréis ir sabiendo en estos grupos qué es lo que se está trabajando también este espacio donde podéis estar al día de las novedades de los trabajos que se van desarrollando estos son algunas valoraciones que bueno me gustaba me gustaba compartir con vosotros porque es verdad que la valoración de este año ha sido muy positiva de la gente los profesionales que han participado en el cuestionario de evaluación que han sido 84 hemos conseguido un promedio de un 4 con 1 sobre 5 de nivel de satisfacción y casi el 94% de las personas que han participado pues consideran que sí que van a continuar de cara al año que viene estos son algunos testimonios que bueno me gusta siempre ponerlos porque un poco lo que se pone en valor es lo que os decía antes la posibilidad de compartir conocimiento compartir dudas compartir inquietudes necesidades con otros compañeros otros profesionales del movimiento Aspace pues es un poco lo que más se pone en valor que al final es como digo la filosofía de este proyecto de cara al año que viene como novedad hasta la fecha hemos hecho convocatorias que duraban lo que es el año natural pero a partir de la convocatoria del año que viene haremos convocatorias bianuales con el objetivo también de ampliaros un poco el margen el plazo para poder ir desarrollando los objetivos que os marcáis como grupo porque es verdad que vamos muy apurados a estos desayunos a este encuentro final que hacemos todos los años y bueno el objetivo es daros más tiempo que vayáis con más tranquilidad porque precisamente conocemos la problemática que tenéis pues un poco lo que comentaban los compañeros cada uno tiene al final su propia circunstancia laboral es un tiempo extra que le dedicáis y que de verdad os agradecemos y yo os agradezco porque al final pese a esas dificultades estáis haciendo mucho muchas cosas entonces queremos también facilitaros un poco la vida y vuestra participación en el proyecto lanzaremos la convocatoria en la segunda quincena de enero de 2023 y la ejecución pues será claro desde febrero desde que cerremos esos grupos con las federaciones hasta noviembre de 2024 y bueno pues algunas cuestiones más de operativa que veremos con las federaciones autonómicas se incorporarán áreas nuevas una de ellas que sí que ya es segura es la de ocio y turismo accesible vale esta área es algo que también se nos han hecho demandas como muy concretas de incluirlo en talento y bueno pues así va a ser y alguna más que está en valoración lo que os comentaba de ampliar los plazos de ejecución de los objetivos y bueno pues los desayunos con talento también serán bien anuales en consonancia como va a ser la convocatoria y lo que haremos es que en el año que no hay desayunos con talento nos volveremos a los encuentros que hacíamos antes de de ese primer desayuno que tuvimos el año pasado volveremos otra vez a los encuentros presenciales un poco por retomar pues el contacto más de tú a tú y que echamos un poco también de que me incluyo la primera porque eran eran espacios y bueno pues jornadas muy interesantes que te encontrabas con muchos compañeros y compañeras y la verdad es que bueno pues queremos retomar esa parte y lo que vamos a hacer es que vamos a ir intercalando los desayunos con estos encuentros presenciales haremos una revisión del plan de comunicación que le vamos a aplicar a los recursos que vayáis generando y también mejoras en el seguimiento de los objetivos de trabajo un ejemplo pues es el que tenemos hoy aquí y está Pilar con nosotros en los desayunos Pilar ha estado también reuniéndose con los grupos de modelos de atención porque bueno pues un poco la estrategia de este año era incluir a los profesionales de confederación que están un poco gestionando y desarrollando proyectos vinculados a vuestras áreas de trabajo que pudieran participar en las reuniones al final esto es enriquecedor por las dos partes nosotros como confederación nos nutrimos del trabajo que perdonadme pero estoy un poco ahí medio acatarrada nos nutrimos de lo que vosotros hacéis desde los grupos pero claro nosotros también os podemos contar un poco las líneas estratégicas que estamos desarrollando desde confederación en vuestras áreas también un poco por no duplicar esfuerzos porque sepáis que se está haciendo desde confederación que muchas veces esa información no llega como nos gustaría y bueno pues al final esta metodología vemos que este año ha sido muy positiva y la idea es mantenerla de cara a próximas convocatorias y bueno pues no me quiero enrollar más así que daros las gracias me reitero en agradeceros el esfuerzo que hacéis en participar en que le dediquéis tiempo fuera dentro de vuestra jornada laboral y también a las entidades que os permitan el poder participar dentro del proyecto Talento Aspace así que bueno no me acaparo más la exposición porque bueno para mí ahora es un lujo el poder presentaros a un profesional que bueno pues lleva conmigo desde que empecé en Aspace hace allá 15 años y bueno pues además de colaborador formador es pues uno de mis referentes como profesional pero sobre todo como compañero y apoyo en muchas ocasiones él lo sabe en esta andadura por Aspace y bueno pues os presento a Joan Sala creo que también seguramente muchos y muchas lo conocéis él es diplomado en fisioterapia y osteopatía y es licenciado en psicología clínica profesor en la universidad Ramón Yul y ponente colaborador como os digo del plan de formación de confederación que bueno pues es otro de los programas que llevo ya unos cuantos años gestionando y bueno pues es una maravilla poder contar con él y nada Joan me reitero que es un placer que estés hoy aquí así que nada cuando quieras te accedo a la palabra buenos días Julia y a todos primero de todo agradeceros la posibilidad de participar y de hacer esta historia uy he visto que he puesto Aspace al revés pero bueno en el fondo de pantalla se te ve bien eh Joan a nosotros si te vemos bien vale vale pues esto primero de todo agradeceros Julia agradecerte todo el trabajo que haces toda la implicación a todo el grupo también de Confederación Aspace pero sobre todo contigo Julia que es con quien tengo más más contacto el otro día vi una cosa en Instagram y te lo mereces vale y te lo quería decir más que escribir que a veces yo soy bastante parco en la hora del Instagram ya me conoces pero si yo creo que a veces es importante el trabajo que haces y que hacéis pero en tu persona de alguna manera y siempre las ganas de facilitar todas las cosas que se hace con lo cual lo que te dicen hay un momento que tenemos que decir pues pues sí señor lo hago bien claro que sí ya te acuerdas que siempre para adelante tenemos que tener siempre una visión más positiva porque si no nos arrastra todo lo que sería este mundo que es un poco de locos vale pero es un tema de opción muchas gracias de acuerdo pues nada muchas gracias a vosotros y a toda la organización bueno cuando me propuso hacer esta ponencia el abordaje de las contenciones en el parís cerebral cuando lo estaba hablando desde la contención hay desde la confederación llevamos un tiempo intentando hacer un proyecto que pueda ser como un digamos un marco conceptual para poder dar algunas indicaciones cómo se tiene cómo se puede aplicar esto vale voy a hacer un poco un histórico de ver un poco cómo hemos llegado y vamos a plantear también algunas dudas en las cuales nos presentan no y vamos a a ver fijaros que voy a seguir un poco un modelo que es LiberaCare más que nada porque también estoy trabajando con la doctora de Euskadi y que estamos de alguna manera intentando y haciendo una evolución de cómo podemos implementar lo que serían las contenciones y sobre todo cómo podemos sacar las contenciones ¿vale? es un tema un cambio de filosofía es un cambio de filosofía que ya desde aquí digo que uno de los problemas más importantes que tenemos es la administración ¿vale? ella me conoce Julia me conoces que sabes que soy muy directo no me ando por las ramas por esto muchas veces cuando me invitan en algunos sitios si son muy políticos luego no me vuelven a invitar porque les pongo a veces rojo pero bueno como soy tengo esta mentalidad y me gusta mucho lo que hago y creo en lo que hago pues prefiero de alguna manera aportar ¿vale? un poco vamos a hacer un poco un planteamiento porque muchas veces cuando hacemos por ejemplo formaciones a este nivel muchas veces encontramos con muchas dificultades ¿vale? y una de las cosas que tenemos que tener es la capacidad de ser imaginativos ¿vale? yo creo que muchas veces cuando hablamos hay distintos modelos hay contención cero la contención cero yo siempre pongo una duda ¿no? si yo me pongo un cinturón de seguridad en el coche ¿qué es? contención y seguridad muchos de nuestros usuarios a veces ellos mismos te piden ponle un cinturón ¿vale? con lo cual tenemos que de alguna manera hablar en un congreso que hice una vez que había incluso un fiscal que estaba hablando yo le comentaba ¿por qué las contenciones las tiene que poner un médico en un psicólogo? ¿quién tiene un médico 24 horas en un centro? ¿o quién tiene un enfermero un fisio que conoce a nuestros usuarios y que puede tener un criterio? ¿vale? con lo cual chocamos muchas veces con situaciones muchas veces se hace una ley ahora lo hemos visto con una ley que era para ayudar pero de alguna manera está saliendo el tiro por la culata ¿no? con lo cual de alguna manera sí que tenemos que intentar ver un poco qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer ¿puedes pasar a la siguiente? vale primero vamos a hacer un poco un tema histórico una de las cosas que siempre me he planteado y con Julia me he planteado es dónde está Aspace ¿no? Aspace es una entidad claro que nació me parece en el 61 si no me equivoco ¿puede ser? ¿sí? bueno a nivel de lo que sería distintos padres bueno depende un poco de las entidades hay entidades que bueno que llevan 50 años o más sí y nació por una necesidad de unos padres en el cual pues el estado no daba soluciones y se agruparon y empezaron a hacer con una manera muy imaginativa pequeños grupos que podían llenar un poco estas situaciones vamos a hacer un poco fijaros y siempre digo espacio ¿dónde está? ¿centro sanitario? ¿centro social? ¿dónde está? claro tenemos desde centro de días tenemos residencias tenemos colegios tenemos distintas situaciones en las cuales el marco normativo es muy distinto y es importante estar en el marco normativo mira primero la evolución un poco el concepto de cuidar para mí esta palabra es algo como mágica que es cuidar primero si tenemos un poco en el estado español cuando empezó el concepto de cuidar eran más centros creados para las necesidades sociales órdenes religiosas con una profesionalidad muy limitada y con un gran corazón gente que se dedicaba esto a cuidar ¿y a cuidar a quién? sobre todo a la gente más necesitada luego ya entró el sector privado pero con la misma mentalidad de gestión distinta ¿vale? porque de alguna manera cuando en un sector privado de alguna manera los números tienen que salir y a veces es cuando yo veo grupos o a veces centros en el que detrás hay grupos para hacer dinero me genera una cierta alergia ¿vale? siguen ofreciendo servicios no profesionales luego ya entramos en un modelo sanitario de entidades sociales de cuidar y el cuidado se profesionaliza pero la atención se centra exclusivamente en el ámbito sanitario ¿vale? simplemente como si fuera un tema ya solo biológico ¿puedes pasar a la siguiente? vale luego ya cambiamos el modelo de gestión el cuidado va más allá de la profesionalidad sanitaria y se introduce el concepto de cuidado el modelo de cuidar centrado en las personas la atención centrada en las personas en su historia en la atención a partir de las necesidades las necesidades que tiene el usuario y y se empieza a cuidar a partir de las capacidades y no de las carencias que esto es un punto muy importante ¿puedes pasar a la siguiente? ¿vale? con lo cual partimos teóricamente porque esto una cosa es lo que los papeles aguantan que lo aguanta todo y luego es la realidad ¿vale? hay un modelo de beneficencia partimos por nuestra cultura judeocristiana de cuidar si estuviéramos hablando de una cultura más protestantista entonces el concepto ya es más de autonomía ya desde hace muchos años con Lutero ya el concepto era muy distinto y ahora estamos en un modelo de autonomía según la ley 41 barra 2002 vale siguiente pero bueno esto es lo que dice la ley las preguntas previas que nos tenemos que hacer de los espaces es decir ¿cómo estamos trabajando? ¿cómo gestionamos los centros? claro porque aquí tenemos centros en distintas comunidades con unas transferencias que cada uno tiene un poco un marco competencial distinto y luego una pregunta que yo siempre hago creemos en la posibilidad de cambio pero cambio real vamos a aportar nuevas cosas o vamos a ver una situación si podemos no cambiarla mejorarla esta es la pregunta y seguramente esta mejora al principio va a ser muy difícil pero tenemos y yo siempre digo si hay un fracaso este fracaso me ayuda a avanzar el fracaso lo que me ayuda es a tirar para adelante una vez en una conferencia que estaba en Bruselas en la universidad de Bruselas hice una conferencia hablando de los errores diagnósticos que hacíamos y un profesor me dijo ¿cómo te atreves de hacer esto? y le pregunté ¿usted no se ha equivocado nunca? dice no ¿ha trabajado? pues bueno no sé y a mis alumnos muchas veces les explico los errores que he cometido seguramente igual no errores sino cosas cosas que no he percibido que no he podido observar y que esto me ha llevado muchas veces a bueno a replantearme en nuevas situaciones ¿puedes pasar a la siguiente? vale la pregunta ¿por qué necesitamos un cambio de modelo de cuidar? en nuestro estado hay un paternalismo y una cosa interesante que hablamos mucho a nivel de dirección pero que a veces me encuentro que lo que habla la dirección con toda el buena fe ojo pero a veces con la realidad de la gente que está en la trinchera ¿qué pasa? que para la gente que de alguna manera dirige el usuario es un elemento más de la ecuación por ejemplo ¿eh? hacemos un ratio personas-tiempo o tiempo-personas alguien me dirá un gerente me dirá es lo mismo no, para mí es muy distinto ¿dónde ponemos primero el tiempo las personas? tengo tres minutos para 1,5 pacientes usuarios ¿dónde lo parto? ¿por las piernas? ¿por el brazo? ¿vale? es un concepto pero es importante y luego muchas veces las familias porque vamos cuando entramos en un tema de contenciones tenemos que tener en todo momento pensando en las familias están mal orientadas con lo cual tenemos un tema importante de orientar de formar de hacer que de alguna manera puedan también comprender este cambio de modelo que nos planteamos ¿me pasa? ¿vale? y aquí vamos a presentar un poco esta norma la norma libera ¿vale? simplemente es una norma que me ayuda a plantearme algo ¿eh? hay otras pero yo conozco más esta y un poco porque con los años que hemos estado trabajando pasamos de un liberaher más directamente más de contención cero a un liberaher que es un cambio conceptual pero vamos hacia la contención cero ¿vale? que es muy distinto yo voy hacia allí pero habrá en algún momento en algunas situaciones en que esta contención me puede ayudar ¿vale? es una norma ¿por qué nos gusta? porque es una norma de calidad de gestión que permite objetivizar la calidad de los procedimientos de gestión de los centros y esto es importante porque tenemos que cuantificar de alguna manera esta calidad ¿vale? y en el sector de la atención y de los cuidados es muy difícil y no se puede llegar a medir la calidad del producto final no es un producto que digo sabe que no sale mal sino que tiene una evolución en todo momento y tiene que ser un proceso dinámico no estático no nos podemos quedar en una norma podemos en un cambio de filosofía la siguiente concretamente esta norma es la primera norma de trabajo que permite medir la calidad a través de la gestión de la calidad de vida a través de lo que se dedican a la gente que cuida ¿vale? la siguiente ¿vale? y es un poco lo que comentaba Liberager Liberaker primero solo a nivel más de la geriatría que la doctora Urrutia es quien tiene un centro en Guernica ¿vale? y luego ya pasó no nos vamos a ampliar vamos a ver un poco otro tipo de usuarios otros centros en los cuales igual lo que planteamos con la primera Liberager tenemos que entonces Liberaker que es liberar a través del cuidado ¿vale? la siguiente ¿qué pilares? tiene como cuatro pilares ¿no? es un modelo creado en el entorno de la dignidad de la persona cuidada es un modelo válido para todos los niveles asistenciales de cuidados especialidades y perfiles personales usuarios de servicios sanitarios sociales o sociosanitarios con lo cual ya engloba mucha más cosa ¿por qué? porque si empezamos a valorar un centro de día seguramente será distinto que una residencia ¿vale? y está centrado en la persona pero totalmente en la persona ver un poco sus necesidades reales ¿no? y por todo ello el diseño de los procesos y procedimientos de la organización están centrados en la persona están en el eje central ¿siguiente? ¿vale? con lo cual tenemos modelo de cuidado autonomía beneficente no solo de autonomía sino que sea un beneficio para el usuario basado en la persona pero real en la persona y modelo de vida y persona y luego indicaciones una de las cosas que no es relacionados con el uso de las sujeciones física o química y aquí sí que tenemos otro problema si nosotros el primer problema que encontramos muchas veces que yo pregunto ¿tenemos acceso a un historial clínico? es difícil por un tema también de protección de datos ¿no? claro si hay personal no sanitario no puede tener esta información pero otro tipo de información sí que es importante ¿vale? porque si no a veces es muy difícil poder hacerlo cuando hacemos en la modelo vida y persona nos planteamos por ejemplo una noche vamos a sacar todas las contenciones y por ratio hay dos personas en todo el centro ¿cómo lo hacemos? ¿me entendéis? está muy bien pero a veces la realidad es muy bien el usuario la persona a la noche si se quiere levantar que se levante perfecto pero ¿quién la acompaña? si hay un ratio peor pero claro aquí chocamos que con todo el tema económico y es una realidad ¿vale? con lo cual por esto que decimos que con el tema que tenemos tendremos que tener una gran imaginación y ir probando en distintas situaciones y uno de los problemas más importantes es revisar toda la contención química porque si yo voy dopado me caigo y si tengo una aportación de fármacos que hace cinco años que no me han cambiado igual la persona ha variado están cambiando también pero muchas veces el problema es que el médico no lo tenemos nosotros no lo controlamos con lo cual esto será un indicador complejo pasa al siguiente de alguna manera cuando hablamos de autonomía beneficiente consideramos la persona cuidada llena de derechos y ojo aquí muchas veces en la realidad cuando hablamos con la gente cuando hacemos cursos de formación muchas veces decimos no es que yo sé lo que le interesa cuando hablamos por ejemplo decimos no es que yo sé lo que interesa y yo le pregunto ¿por qué tú crees que le interesa ir a fisioterapia y no quiere ir? igual es que nosotros no tenemos la capacidad de animar o ver que esta persona hacer que esta persona vea la necesidad de ir pero ¿cómo podemos hacer esto? yo planteo por ejemplo lo mío quiero hacerla andar bueno lo puedo hacer andar en una escalita lo puedo hacer andar en un circuito que parece perdonad del burro que está dando vueltas pero ¿y si le monto un sistema de bolos? ¿y si le monto algo que él a través de un juego de una actividad está consiguiendo los objetivos que me planteo? igual también puede ser más interesante por esto hablo de creatividad tenemos un poco que salir un poco de la manera como hemos cuidado tradicionalmente si no no podremos hacer el cambio ¿esta persona por qué se levanta a la noche? porque igual durante el día hace poco o las cosas no le interesan se potencia la autonomía favoreciendo la toma de decisiones autónomas tanto a partir de la capacidad o bien desde las incapacidades o la dependencia teniendo en cuenta un poco las necesidades pero no la necesidad del centro ¿vale? claro pero esto a veces es otra pregunta que a veces me hago ¿qué es más importante? la colectividad del centro y la individualidad de la persona cuando tengo 35 usuarios y tengo un ratio de personas que igual tengo una persona para 5 ¿vale? son preguntas no es claro estamos en un momento complejo ¿eh? complejo y que nos nos dicen que tenemos que hacer esto pero de alguna manera como lo hacemos el modelo se fundamenta en la beneficencia se contempla el papel importantísimo del trabajador pero no con la visión paternalista sino el profesional como asesor o acompañante en la toma de decisiones en su propia manera de curar de cuidar ¿vale? pero por esto lo que tenemos que dar es recursos a la gente que está en la trinchera tenemos que de alguna manera estimularlos y escucharlos y en los todos los congresos que he ido nunca hay personal de cuidar hay los directivos y esto es un gran error porque tenemos que escuchar porque planteamos y muchas veces hay direcciones que nunca han bajado abajo siempre están arriba ya me conoceréis como dice Julia hablo muy claro ¿eh? ¿vale? vale en la persona calidad de vida y la dignidad por ejemplo voy a hacer una transferencia lo cojo de los pantalones y lo levanto ¿vale? entonces yo siempre le digo siéntate le cojo del pantalón y lo levanto y me dice ¿qué hace? ¿vale? esto es dignidad también ¿cómo hacemos las cosas? ¿cómo ejecutamos? ¿cómo de alguna manera a veces cuando podemos movilizar a alguien vamos a bailar vamos a hacerlo de una manera que para mí no sea una dificultad entonces todo el proceso y el procedimiento del trabajador de la organización se diseña en función de la persona y por consiguiente el modelo facilita elementos prácticos que hacen posible su ejecución vamos a cambiar el modelo tenemos que cambiar el modelo y a veces que intentamos cambiar al usuario es que el usuario no cambia yo digo ¿y tú? ¿somos iguales? no como personas sí pero en cuanto a lo que aquí aportamos no y esto a veces tenemos que vigilar que cuando a base de hablamos de la igualdad sí que está pero en las tareas es muy distinta y muchas veces el concepto que habíamos oído es que no tengo tiempo bueno es que he perdido tiempo no no le perdamos le dedicamos y tenemos que empezar a hacer un cambio en el léxico porque si yo cambio en el léxico empiezo a cambiar mi manera de pensar si sigo pensando que es una carga física esto lo veré como una amenaza ir a trabajar y tenemos que ir a trabajar contentos disfrutar de lo que hacemos porque de esta manera podemos transmitir y esto es basado en la persona cuando yo estoy bien como trabajador el usuario está bien como cuidado y esto es una cosa importante si yo no estoy bien el usuario no estará bien cuidado ¿vale? con lo cual tenemos reminido el tema el concepto de ser felices de disfrutar de vivir de sonreír y esto es importante siguiente vaya rollo os lo estoy metiendo ¿eh? lo humano es lo más importante en el nuevo modelo y lo es en relación a la persona cuidada y en relación a la persona que cuida es un binomio siempre esto es lo que decía si el trabajador no está bien atendido bien con recursos la persona no estará acompañada ¿vale? la siguiente vale entonces vamos a sacar contenciones ¿vale? y a veces en los cursos decimos vamos a experimentar y me dicen aquí esto no se puede hacer esto siempre es un máximo esto Joan aquí no se puede hacer en este centro bueno vamos a ver ¿vale? fijaros es interesante un número de indicadores me dice vas a un centro y dices en este centro no ha habido cero caídas ah muy bien ¿qué quieres decir? igual un usuario se cae porque anda nos da tanto miedo la caída no creemos que se caiga lo drogamos y lo atamos pero si se mueve se puede caer entonces aquí sí que hay tenemos que tener una diferencia importante en lo que sería la sujeción y la restricción uy mira se me ha escapado una ahí catalana ¿vale? sujeción impedir restringir limitar ¿vale? una vez en Barcelona en un centro pusimos una cama al suelo había un usuario que se movía mucho lo pusimos en el suelo y vino un inspector y dice uy esto no es ético igual no es estético pero es un futón porque no lo podemos tener aquí bien puesto en el suelo bien armado ¿eh? ¿por qué no? ¿qué diferencia hay? porque igual me lo pongo en casa y es muy zen ¿eh? es muy bueno ¿me entendéis? ¿por qué no? pero claro a veces te viene y la cama tiene que estar a 50 con lo cual muchas veces chocamos también con la realidad con las normas y esto es un problema siguiente bueno aquí simplemente he puesto un concepto como tendréis las sujeciones de voluntarias involuntarias cuando hablamos de minor cuando hablamos de mayor ¿eh? de alguna manera a veces fijaros que hay una sujeción pero a veces hay una restricción sin sujeción pero que puede ser un mal menor por ejemplo poner una mesa delante con lo cual fijaros que muchas veces podemos también mejorar o restringirlo un poco sin tener que hacer una sujeción porque la sujeción ¿qué nos va a llevar? muchos problemas siguiente nada aquí mirar un poco he estado buscando y hace tiempo en temas de estudios sobre sujeciones en temas con gente afectada de paracerebral no hay ¿vale? por lo cual hay muchas en otros centros residenciales ¿vale? fijaros una es de agudos o centro de residencia fijaros que aquí evitar caídas cuidado de agitación control de ambulación evitar manipulación instrumental compensar déficit de personal fijaros mirad el compensar el déficit de personal 54 contra 50 ya no estamos hablando de la persona estamos hablando de la estructura y aquí tenemos un problema donde la administración nos tiene que ayudar porque luego los despaces tienen que salir los números pero si va a la noche estás en un sitio a veces hay una persona ¿cómo puede gestionar esto? ¿cómo no puede utilizar una grúa porque no se ha pautado pero se tiene que levantar y está ella sola y la persona está en aquel momento muy desorientado ¿cómo lo puede hacer? pero claro cuando utilicemos una grúa tenemos que hacer una contención igual no está pautada con lo cual la persona dice bueno ¿yo qué hago aquí? ¿qué hago? y entonces en muchos centros yo he visto peticiones de médico poner contención si precisa como si fuera un paracetamol claro muy distinto ¿vale? con lo cual esto tenemos es importante a veces cuando hablamos ver una realidad de dónde estamos y cómo lo vamos implementando siguiente por favor ¿vale? ¿qué nos genera sujeciones? pues efectos físicos úceras por presión infección incontinencia pérdida de tono muscular fijaros en incontinencia quiere ir al baño respuesta no puedo no tengo tiempo o bueno llevo un pañal es igual suenan estas cosas heavy cuando lo oyes ¿vale? pero claro igual sí que no hay por personal atrofia muscular falta de apetito efecto psíquico aislamiento social miedos pánico ira apatía depresión agresividad fijaos todos estos pueden ser causas de una sujeción física y la sujeción puede ser unas barandillas un peto cuando la persona igual no lo necesita y a veces podemos el hecho de estar atado es me genera mucha angustia poneros un ejemplo coged la mano a un niño pequeño por la muñeca o lo cogéis por la mano si lo cogéis por la muñeca el niño pequeño empieza a intentar escaparse si le das una mano será muy distinto ¿vale? y que a veces habrá maneras o sujeciones o limitaciones de movimiento creativas y que pueden ser interesantes de hacer siguiente ¿vale? complicaciones a nivel de fármaco de psicotropio muchos problemas tenemos y muchos problemas a veces cuando comentamos o pedimos al médico que revise la medicación porque si no revisa la medicación no podemos sacar porque se me va a caer si la persona está bajo los defectos mal pautados o porque lleva muchos años de alguna manera no podemos avanzar siguiente vale aquí simplemente unos estudios muy simples no son viendo un poco cómo si reducimos distintas sujeciones cómo podemos mejorar vale primero de todo fijaros sujeción mecánica y farmacológica en servicios y centros geriátricos y gerontológicos había una falta en el 2015 una falta de legislación específica clara porque a veces ahora cuando estamos haciendo una revisión de todo lo que hay la de Andalucía tiene una la de Navarra otra la de Cataluña se está haciendo la de Madrid no sé qué y muchas veces son no son claras son aportaciones pero cada una es distinta entonces las sujeciones no disminuyen en las caídas y las pueden aumentar siendo complicaciones y lesiones y luego la falta de racionalización de las sujeciones muchas veces con finalidades organizativas tenemos que tengo poco tiempo cómo planificamos poco personal y luego otra cosa ¿por qué muchas veces y esto empiezo a ser muchas veces el cambio del trabajador no lo quiere aceptar con lo cual esto tenemos que empezar a ser muy drásticos si apoyamos por un perfil de cuidar tienen que haber unas normas y si hay unos pactos de hecho se tienen que cumplir y esto es muy importante muy importante que el equipo vaya a la una y habrá gente que implanta el nuevo modelo y hay gente que no entra pues igual no tiene cabida en cuidar en las partes y así de duro lo siento ¿por qué? porque lo más importante que es la persona cuidada no el trabajador el trabajador es importante ojo que hemos quedado los recursos y se encontrarán centros con más de 50% de sujeciones siguiente vale físicas de la población anciana fijaros aquí las barandillas un 63% ¿vale? sujeción permanente diariamente 74 no permanente 28 muchas veces está permanente igual podemos hacer una sujeción cuando el niño sale a la calle pero igual no cuando está en el centro ¿vale? ¿me entendéis lo que cuando decimos hacia igual cuando salimos a la calle por seguridad incluso a él le ponemos por ejemplo un pelo pero igual en el centro no hace falta yo le puedo poner una mesa adelante le puedo poner una infraestructura pero ya no está atado estará limitado ¿me entendéis? la diferencia y esto es un cambio vale fijaros se observa con la eliminación una ligera pero lo que es más importante no aparece un aumento muchas veces el hecho no solo tiene que tener una finalidad física sino también psíquica y el hecho de no estar atado esto sí que conlleva una mejoría importante ¿vale? la siguiente vale entonces ¿qué herramientas o estrategias proponemos? por ejemplo ¿vale? pon la siguiente ¿vale? vale cuando hablamos de autonomía de la incidencia porque claro hablamos con un marco conceptual pero tenemos que dar estrategias ¿no? estrategias yo siempre digo estrategias que no comportan un gasto económico porque claro tenemos lo que tenemos con lo cual a veces vamos a poner más personal ¿vale? pero igual tenemos que formar más al personal a veces no es un problema de número de gente a veces es un problema de mentalidad a veces es un problema de cómo yo quiero y esto es lo que decía si una persona con el tiempo no entra en un concepto de cuidar pues igual no tiene cabida ¿me entendéis? pero no con malo sino dar las herramientas entonces por ejemplo participación activa de la persona en la toma decisiones respecto a los objetivos y planes de atención intervención vida lo que hacíamos mucha gente si habláis de los centros no quiere ir a la fisioterapia ¿por qué? porque les duele porque no sé qué porque igual no lo hacemos interesante pero igual a través del juego podemos conseguir muchas cosas y seguramente en la fisioterapia se puede hacer no solo en una sala porque propongo lo mío que es lo que conozco más ¿no? pero por ejemplo el aprendizaje en un colegio si estamos trabajando hay unas pautas de poder trabajar y se puede trabajar en otros ámbitos con lo cual importantísimo el grupo interconectado que esté interconectado ¿vale? interdisciplinar pero real porque muchas veces es multidisciplinar son setas cada uno va a su rollo porque muchas veces no tenemos espacio para hablar y a veces digo trabajamos demasiado y pensamos poco y a veces es importante tener un momento de vamos a hablar vamos a hacer algunos grupos de trabajo lo que nos proponemos un poco desde espacios y sale es sobre todo generar y preguntar a la gente porque muchos espacios yo que me muevo bastante por los espacios es que tenéis muy buenas ideas antes Julia lo comentaba es que a veces no tenemos que ir a buscar profesionales fuera es que dentro hay gente muy buena pero por favor tenemos que escuchar y cuando se proponga un cambio seamos valientes vamos a experimentar igual decimos uy 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 esto no ha salido bien vale vamos a buscar pero bueno igual no ha salido bien al 100% pero hay una parte que sí que es importante y luego una cosa que para mí y esto a Julia se lo he dicho mucho la interconexión entre los distintos espaces yo aprendo cada vez que voy a un espacio pero tendrías que tener y esto lo he comentado a Julia y lástima que ahora en estas oportunidades no participe tanta gente pero es importante de alguna manera si por ejemplo en Cataluña el espacio de Barcelona con el de Tarragona que se unan al menos a nivel geográfico pero es que a veces no pasa ni esto con lo cual esto yo creo que es una cosa que tenemos que intentar apoyar e intentar de alguna manera que esto vaya más relación basada en la transparencia la honestidad y buena comunicación y confianza importantísimo no puedo soy limitado no sé cómo hacerlo esto vale damos pautas damos ayuda hablamos vale y a veces nos complicamos el otro día en una en una sesión en Salamanca había hicimos un tema de teatro pedagógico y había una persona muy agitada y el trabajador le estaba diciendo cálmate 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 y aún se ponía más crispado que era otro otro usuario ¿no? otro trabajador y de repente me lo levo y le digo ahora actúa igual pero no digas nada fue muy divertido porque lo que hacía de usuario que lo hacía muy bien de repente dice es que no puedo seguir es que no puedo crisparme vale entonces se dieron cuenta ostras es que a veces sin hacer nada es hacer mucho a veces actuamos mucho pero es capacidad de observar de tener este tiempo de hacer y luego pactos es importante hacer pactos siguiente vale autonomía una participación activa de la persona en torno a decisiones respeto a los objetivos y planes de atención intervención y vida no es que yo le pregunto qué quiere sino que de alguna manera ver un poco la necesidad a veces vas a una espace y le ponen una película y le ponen una película en blanco en blanco y negro y dice bueno amigo no es que como hay gente mayor le interesará no es que esta película es buena pero hemos preguntado qué tipo de película quieren por ejemplo o ponemos la película que le gusta a la persona que en aquel momento decide y ves la gente bostezando dormiendo chillando ¿me entendéis? a veces hay pequeñas cosas que puedo hacer todo el equipo que cuida sanitario y social ha de interiorizar y poder y hacer valer todos los derechos de la persona informar y formar a la persona que es responsabilidad de sus decisiones pasamos de persona pasiva persona activa pero sobre todo de información tenemos mucha pero no sirve de nada tenemos que empezar a formar y a formar que a través de situaciones de casos prácticos a través de situaciones en las cuales nos encontramos compartir los éxitos no solo los fracasos y siempre esta visión judeo-cristiana que tenemos siempre decimos lo mal que lo hemos hecho vale sales tú si seguro que lo hago mal o no igual lo haces muy bien que están bien cuidados pero siempre tenemos esta tendencia no no yo yo seguramente que no que no que lo hago bien venga adelante vamos a hacer y como conquisto yo al usuario fijaros es un tema es un tema de actitud entonces generar generar mecanismos para poder decidir objetivos que quiere trabajar y el cómo es lo que decíamos se tiene que mover vale tiene que hacer esto sí pero igual la manera clásica igual a través de algo que no se pone no tiene digamos no se da cuenta estamos trabajando los objetivos otro otra transparencia necesidad buena comunicación crear las herramientas organizacionales y personales necesarias para poder incrementar la posibilidad de establecer las relaciones con las personas que están en el centro otra ¿voy bien de tiempo? no bueno un poco justo vale pactos tenemos que pactar ¿qué te interesa? ¿qué quieres? ¿cómo lo hacemos? y pactar también con los familiares es importante esta persona también y cómo los formamos y cómo ver y a veces ver y venir cómo lo hacen ellos y participar y que a veces los centros en algunos casos si los padres lo quieren puedan participar también de algunas actividades porque de esta manera conocemos una vez en un espacio de Castellón un curso de fisiorrespiratoria le hicimos a padres para que entendiesen que luego cuando lo llevan a casa podían seguir haciendo lo mismo porque son los cuidadores de accidentales y es muy divertido ver la relación entre padre y madre la madre la cuidadora y el padre el que cuida pero ¿qué hago? ¿dónde lo llevo? y me daban las gracias es que no había tocado nunca a mi hijo porque no sabía cómo hacerme pensaba que se podía romper con lo cual estas sinergias son muy interesantes de hacer participar a la gente y no tener miedo de que me entren los padres no, este padre no puede entrar ¿de acuerdo? ¿por qué no? no, porque es muy complicado vamos a ver y si lo formamos y si se ve cómo lo cuidamos porque a veces hay padres que igual no saben lo que hacemos dentro igual si lo supiera ostras otra manera porque igual le enseñaban a decir no, mira es que a veces en casa está bien pero ojo los límites tienes que ponerlo y si lo ponemos de esta manera es decir los tenemos que conquistar conquistar al usuario conquistar a las familias y si hay a nivel de dirección conquistar al personal importantísimo que decir vengo a trabajar a SPACE es un placer la siguiente conocer la persona plan de comunicación algoritmos contenciones método observacional el trato ser cotillas terapéuticos observar ¿vale? cuando me dicen esto no se puede bueno vamos a verlo igual no ¿vale? entonces conocer la persona claro hay alguien en ese clínico esto es un es un problema porque muchas veces no lo tenemos no lo conocemos porque de esta manera pero sí que podemos tener un diagnóstico social un diagnóstico pero no desde la la parte peoratía sino conocer al usuario conocer su entorno entender fijaros muchas veces hablamos de empatizar y en muchas de las partes no se empatiza se simpatiza y esto para mí es un gran problema porque la simpatía y la antipatía son dos polos y muchas veces la simpatía y la antipatía con un usuario va en función de su entorno no de la persona en sí analizar las conductas evitar justificar conductas a partir del diagnóstico y esto explorar otras posibilidades y vamos a tener éxito en todas no pero cada vez que no tengo en éxito en mi cabeza queda reflejado un ejemplo muy tonto una lumbagia la más difícil que he tenido en mi consulta no había manera mejoraba y volví a enfermar hasta que un día se sacó la cartera del culo y dije ¿conduces con la cartera en el culo? sí vamos a ver se acabaron la lumbagia ¿me entendéis? es decir que a veces tenemos que explorar ver probar ahora cuando me viene la lumbagia digo ¿conduces con la cartera en el culo? ¿por qué lo dices? porque la experiencia te hace avanzar dar conductas problemáticas pero muchas veces muchas conductas que sin que sonar gestiona mal y nos tenemos que anticipar y en los cursos lo vemos estas situaciones y que es bueno cuando lo pones en el marco los mismos trabajadores encuentran la solución no es que tenga que venir alguien de fuera sino que hacen las preguntas oportunas y ellos mismos exploran otra posibilidad para poder hacerlo siguiente plan de comunicación es importantísimo informar y no formar hay perdón formar y no informar la cantidad de posters que hay que no sirven de nada vamos a formar vamos a ver lo que hace pero ¿qué pasa? que muchas veces damos más valor a la persona que viene de fuera que la persona que tenemos dentro y esto es un problema pero pasa en todos los centros este viene de fuera pero lo que te ha contado no te lo habían dicho sí pero esto pasa en casa mi hija le digo algo no me hace caso se lo dice alguien de fuera y lo hace y entonces yo pregunto el problema que es mi ego como padre o que lo haga que lo haga entonces venga para adelante bajamos por favor los dedos es importante ¿eh? ¿otra? ¿vale? algoritmo contención es análisis de las causas ¿por qué ha pasado esto? conocimiento de la legislación que hace referencia al centro esto es muy importante y sobre todo sobre todo proteger a la gente que está en la trinchera porque a veces si tienen que utilizar alguna situación alguna sujeción algún momento por ejemplo de noche el miedo ¿cuánta gente tiene miedo y trabajándome lo dicen? es que me van a denunciar ¿os suena esta expresión? si lo tenemos bien registrado y a nivel de dirección me da cobertura te dice tú tranquilo tú haz lo que seas lo rellenas bien y lo reportas bien y la dirección ya te hará estar a tu lado esto es importante porque muchas veces no nos damos cuenta pero muchos trabajadores trabajan con miedo y con miedo no podemos avanzar y esto es lo que yo veo cuando cuando hablas cuando en los cursos luego cuando haces un café vas siguiendo trabajando y yo mi manera de ser es intentar siempre ir buscando cosas y ves mucha gente trabajando ¿vale? generar las herramientas para necesidad para garantizar la no uso de situaciones y no poner para luego sacarlas esto es importante y sobre todo en la gente no y trabajar y análisis individual siguiente observacional poder ver observar comportamental en su entorno interacciones compañeros profesionales de entorno que ya lo hacéis que ya se hace pero se tiene que reportar porque lo que yo percibo es interesante para el otro grupo o para otro personal tener estos espacios de hablar de compartir de poder las distintas situaciones hacerlas visibles ¿otro? el trato empatía diferente de simpatía no infantilizar a la persona por favor hay cuchi 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 no cuchi cuchi no ¿vale? pactos terapéuticos visibilidad de las capacidades todo esto muchas veces es si yo infantilizo yo como persona responsable de la persona infantil tomo sus decisiones si yo infantilizo no puedo darle autonomía está mal entendido ¿otro? ¿vale? gestión de centro estilo de dirección gestión de calidad de vida importantísimo estilo de dirección muy importante a mí muchas veces me encanta cuando en los cursos hay gente que puede tomar decisiones porque muchas veces en muchos cursos está la gente que no puede no tiene capacidad de decidir con lo cual aún les generas una mayor preocupación porque me dices blanco pero luego la dirección me dice negro o que no se puede hacer con lo cual espacios para formar a nivel de dirección y tener claro en todo momento qué modelo de gestión quiero en cada uno de los centros si no cambiamos primero esto podemos hacer la formación de persona que queramos ¿sí o no? no podemos podemos hablar de la persona gestión de calidad de vida de lo que sea pero tenemos que cambiar la gestión del centro y el estilo de dirección cambiar o adaptar innovar siguiente ¿vale? siguiente este es más de lo mismo siguiente y nada entonces para finalizar un poco no sé si me ha pasado el tiempo porque me enrollo mucho ya me conoce Julián importantísimo gestión de centro posibilidad de cambio ¿vale? pero lo tenemos que creer pero real y luego luchar a nivel de administración importantísimo y esto es muy problemática ¿vale? pero y ver sobre todo definir el plan que queremos muchas gracias espero que no haya sido un tostot ¿vale? igual me he alargado un poquito pero muchas veces es más hay un tema conceptual detrás de todo esto es un tema conceptual importante nada muchas gracias ¿qué leéis? pues muchas gracias Joan y para nada vamos a ser super pesada la exposición creo que has puesto sobre la mesa pues lo lo que estamos viviendo en las entidades ¿no? y yo sí que estoy de acuerdo con esos miedos al cambio que muchas veces pues no está de la mano de los profesionales todo que también tienes que tener ahí el respaldo de los superiores y bueno pues ahí sí que desde Confederación también estamos haciendo un trabajo para formar en estos modelos no solo a nivel profesional sino también en las juntas directivas en las gerencias creo que se está avanzando mucho en ese cambio cada día más y creo que cada vez se apuesta más por cambiar de modelo y bueno pues todos los foros que podamos aprovechar para ir sembrando esta semilla del cambio pues están están bien y uno de ellos pues es por ejemplo en el que estamos hoy y ya os digo que bueno que en otros foros también se está se está trabajando teníamos previsto ahora un turno de preguntas que no sé si tenéis alguna cuestión que trasladar o bien a los compañeros que han expuesto esta mañana los trabajos de de los grupos o a Joan en la exposición que ha tenido no sé si alguien tiene alguna pregunta duda se me hace raro no ver más que un par de caras que estáis todos sin cámara estaría bien si pudierais poneros las cámaras y vernos ya que aunque estamos así en formato virtual pero bueno se hace un poco más cálido vernos no sé si tenéis alguna duda o alguna cuestión así que trasladad igual les has impactado tanto Joan que les has dejado sin palabras no creo no lo que propongo son son situaciones en las cuales estás viviendo y hay interrogantes y tendremos muchísimos y que no no para nada fijaros es un dogma de fe que esto es un poco lo que tenemos que a veces pero es que lo que está haciendo lo que está proponiendo es alguien que está en un despacho que no se ha puesto nunca a trabajar es que esto está muy bonito y el papel lo aguanta todo pero luego la realidad dices yo me acuerdo que una vez una persona le invité a pasar una tarde conmigo en un centro desistió ¿vale? dije porque claro la realidad es importante ¿no? es un poco vamos a ver una cosa es lo que queremos y planeamos otra cosa es lo que podemos ¿no? y a veces esto la individualidad y con Ana muchas veces hablamos sí pero cuando yo tengo un colectivo hay momentos ostras que hace difícil porque lo que uno condiciona a los otros ¿no? y luego también el tema de personal ¿no? o la capacidad que tenemos la otra cosa importantísima que tenemos que adaptar el entorno y hacer algunos cambios que a veces se compra mucho material que dices este material ¿para qué lo compras? pero adaptar también el entorno y facilitar entonces incluso a veces que se compra material y te has preguntado si este material es nazijario o ha venido el de la ortopedia y te ha metido un golpe en la escuadra ¿vale? que a veces hay cosas de estas y es importante estos mecanismos de hablar incluso de hablar la gente sin miedo y esto lo que he detectado es mucho miedo mucho miedo en hacer algunas cosas porque claro es que este padre y luego ¿qué pasa? otra cosa que detecto ¿no? que siempre está más bien cuidado aquel que sus padres generan miedo que no aquel que lo entiende todo que siempre se queda un poco con las migajas no podemos trabajar con miedo tenemos que tener unas direcciones fuertes de cuidar un poco como con mis polluelos ¿no? yo los cuido yo cuando estaba en Goodman trabajando una de las cosas que teníamos éramos muy duros pero teníamos una dirección muy potente con lo cual sabías que tú lo que hacías y bien reportado y tal luego si había te daban cobertura con lo cual esto la tranquilidad era muy importante porque son centros que a veces sí que haces cosas que igual no se acaban de entender ¿no? y formar a los padres formar a los padres esto yo creo que a veces es cosa pero a veces la gente más reaccionaria cuando le das la vuelta son la gente que te puede ayudar más esto es complicado aquí en el chat comenta Jessica Zamora que ya ha trabajado con esta metodología la metodología del Iberac durante años ha estado en el ámbito de geriatría y ahora lo está aplicando en la residencia de adultos de personas con parálisis cerebral y dice que es posible pero que se necesita la implicación de todo de todo el colectivo del equipo vamos muchas veces incluso formar por ejemplo si en centros hay una persona de seguridad también se tiene que formar porque es un cambio a todo el nivel y lo primero antes de implementar es que todo el mundo esté convencido de que podemos explorar si no será muy difícil y es una cosa de gota no se puede implantar rápidamente sino se tiene que ir un poquito a poquito pero si mirar atrás venga para adelante y es muy interesante muy interesante y hay muchos recursos y siempre decimos recursos que no implica un gasto económico muchas veces sí que habrá algún gasto pero al principio si no hay presupuesto se puede simplemente cómo yo gestiono lo que tengo y esto es importante cambio de modelo cambio de dinámica de trabajo pero no es fácil no es fácil pero es muy interesante bueno iremos poco a poco yo creo que vamos por el buen camino todas las entidades cada uno en su en su lugar en su nivel y cada uno partiendo de su situación pero yo creo que todas las entidades sí que están apostando por ese cambio de modelo pues no sé si queréis tenéis algún comentario más alguna cuestión pues nada vamos a dar por finalizada esta jornada y bueno acordaros de rellenar el cuestionario de evaluación que os hemos puesto en el chat que lo ha puesto mi compañera Olga que bueno da los agradecimientos que nos estamos dando también quiero darle las gracias a Olga y a Cristina que son las que están aquí dándonos apoyo en estas jornadas que son parte también importante y bueno acordaros eso de rellenar el cuestionario y muchísimas gracias por participar y espero espero veros en futuros desayunos y al año que viene si nos juntamos presencial pues vernos las caras y podernos vernos de nuevo así que nada muchas gracias a todos y todas las caras